¡Hola, Arnold! ¡Felicitaciones! ¡Tienes la oportunidad de ser la primera persona en ser clonada! ¡Métete en la máquina, Arnold! ¿Qué podría salir mal? Ahora hagamos una pequeña prueba. ¿Qué es esto? La clonación no funcionó como esperaba. Su cerebro se ha dividido en dos y cada uno de ustedes tiene solo uno de los hemisferios. ¡Wow! El cuerpo calloso conecta los hemisferios del cerebro y consta de 200 a 250 millones de fibras nerviosas, cada una de varios centímetros de largo. Si tu abuela los tejiera en un hilo, podría darles tres vueltas a la Tierra. ¡Eso es increíble! Probemos sus habilidades cognitivas. ¡Bien hecho, Arnold, cerebro izquierdo! Arnold, lado derecho del cerebro, ¿qué estás haciendo? Ah, cierto, el hemisferio izquierdo es responsable del lenguaje. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho controla el izquierdo. Así que si se extirpa el cuerpo calloso, como se hace en los casos de epilepsia grave, la persona inicialmente confundirá sus extremidades izquierda y derecha. Hagamos que todo vuelva a ser como antes. ¡Métanse en la máquina, Arnold! ¡Sí, uno a la vez! ¡No presionen! De todos modos, no comenzaremos sin ustedes dos. ¡Tengan cuidado! Hmm, parece estar atascado. ¡Espera un segundo, amigo! La mayoría de las áreas del cerebro en los dos hemisferios están duplicadas. Por lo tanto, si se extirpa un hemisferio o si una persona nace con solo uno, el otro hemisferio puede compensar la función perdida y la persona puede llevar una vida totalmente normal. Entonces, ¿cómo te sientes, Arnie? Hmm, ¿ese es el dedo del otro, Arnold? ¡Ah!